Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Nos primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían, y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que teman al Señor, su misericordia es eterna. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra a mudar. Esto es obra de la mano del Señor, en un milagro patente. Este es el día de triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios. Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alegranse, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea llana digna de alabanza, gloria y honor en día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro. El oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús. Ustedes no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él, ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo de los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos, y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo, les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Mas, uno de los doce, a quien llamaban a gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Otros días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió, Señor, Señor mío, y Dios mío. Jesús añadió, ¿tú crees por qué me has visto? Dichosos los que crean sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en la vida en su nombre. Palabra del Señor. Podemos entender Tomás. Cuántos de nosotros tenemos perdido un miembro de nuestras familias, un amigo muy amado, una persona importante a nosotros por la muerte. Y todavía siempre pensamos que tal vez, tal vez un día voy a encontrar a esa persona de nuevo en esta vida. Tal vez no murió. Voy a viajar por otro lado y voy a verlo. Un día ella va a tocar la puerta y entrar de nuevo. Tal vez todos estamos un poco equivocados y todavía viva. Sí, viva eternamente, pero no más en este mundo. Y casi todos de nosotros pasamos por lo mismo con esto. Y pues cuando Tomás llegó a la casa con los demás discípulos y escuchó sus historias de ver el Señor, él pudiera entender que, ah, sí, ustedes quieren verlo tanto y yo también, pero él murió hasta que el Señor viene. Y mira la misericordia del Señor. Él no echó a Tomás por la parte de su fe, no. Él acercó a Tomás y lo dijo que toca mis manos, mis pies, el costado, tócame, cree. Quiero que creas y que puedes entender la realidad, la verdad de la resurrección, la verdad que yo he experimentado, la misma realidad que cada uno de ustedes van a experimentar. Esos fueron más pensamientos del Señor. No a juzgar y rechazar, pero para dar a Tomás todo lo necesario a creer. Para nosotros también siempre quiere que podemos creer. Sí, a veces falta la fe. A veces andamos con esas inquietudes. Estas como dudas de qué está pasando en el mundo de hoy día. puede subir muchas dudas. ¿Por qué los sufrimientos de este virus? ¿Por qué los sufrimientos de salud de tantos muertos? De esos problemas económicos con tantos. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo trabajar mí mismo? ¿Por qué? Y el Señor nos dice lo mismo como a los discípulos. La paz esté con ustedes. Pero antes de la resurrección siempre dice que no temas. Pero después el mensaje cambia un poco para la paz esté con ustedes. Que podemos sentir la paz del Señor para entender que todo está en sus manos. En su misericordia el camino con nosotros. Estamos presente en en sus sufrimientos. ¿Sí? Mira, en esos momentos de una cuarentena es difícil ver lo que está pasando. Podemos estar en la casa sintiendo como nada está pasando, solo esperamos, esperamos. ¿Y para qué? no tiene razón, pero sí lo tiene. Es como el tiempo en la tumba para el Señor. por nosotros esos tres días pasaron sin nada pasando. ¿Sí? El cuerpo está allá y no hay no hay vida, no hay nada. Pero la tradición de la iglesia nos enseña mucho que en estos tiempos el Señor entró en la muerte. ¿Sí? Para abrir las puertas de la muerte y permitir a los muertos a vivir de nuevo para darles la vida. ¿Qué increíble que pasó por abajo para elevar a las almas de los presentes allá? Para perdonarles, sanarles y darles la vida. Todo eso pasando cuando visiblemente la única cosa que pudimos ver es la tumba con su cuerpo allá. Es como vivir en esos momentos de cuarentena. Estamos en la casa y como se ve como una vida normal pero sin dinero, sin pasar por afuera. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Pero en esos momentos mucho está pasando y mucha sanación está pasando. Bueno, también podemos pasar con la misericordia del Señor en sus chantas en estos sufrimientos. ¿Sí? Pensando en la mano derecha podemos pensar en las personas que todavía tienen que ir afuera para trabajar en peligro. ¿Sí? Las personas que trabajan en los hospitales, los enfermeros, los médicos, todos los que limpian los corredores de los hospitales y todo. Todos están trabajando en una situación peligrosa por este virus que pasa tan rápido y tan fácilmente. Pero no solo ellos. ¿Cuántos están trabajando en el campo para proveer algo para nosotros a comer? ¿Cuántos trabajan en los supermercados y todo? Arreglando las cosas para nosotros y no siempre llenando a los supermercados para darnos algo a comer y cada día están en la presencia de este virus. ¿Cuántas personas todavía están afuera para recoger nuestras cosas que tenemos que tirar? ¿Sí? La basura y todo para darnos una vida mejor. ¿Cuántas personas pasan para trabajar en nuestras casas, las casas de los demás? Todos esos podemos ver en la mano derecha del Señor. En la mano izquierda tal vez podemos ver las personas que quieren ir afuera pero no pueden. Las personas que están trabajando por toda la vida en este momento tienen que esperar y no tienen dinero por eso y tienen miedo y no saben cómo van o cuándo pueden trabajar de nuevo están preocupados por sus familias para encontrar algo a comer si cuándos quieren ir afuera para ayudar pero no tenemos lo necesario para ayudar médicamente a los demás o o de otra manera y por eso tenemos que quedar en la casa estamos presentes allá en la mano izquierda cuántos quieren ir afuera de la casa no sólo para respirar para tomar un tiempo con los amigos para vivir una vida normal quieren ir afuera de nuevo pero no podemos ya estamos en los pies del señor sufriendo o los que todavía tienen que viajar o tienen que ir afuera por muchas cosas pero también con este miedo con las máscaras y todo ya estamos en los pies del señor y el costado el costado que toca el corazón wow cuántos de nosotros si ya estamos con nuestros familiares amigos compañeros en la casa pero todavía queremos ir afuera para ver las personas que amamos mucho y no podemos tenemos que quedar en la casa por salud la salud no solamente nuestra pero la salud de todos los demás y por eso no sentimos esta tristeza en el corazón por no ver las personas que amamos que queremos y tenemos que quedar y esta es la manera de querer y ofrecer lo mejor para cada uno de ellos por este deseo que tenemos esa tristeza estamos en el costado del señor y nos dice la paz esté con ustedes podemos sentir esta paz podemos tener la fe que estamos en las manos del señor que va a protegernos el abrir las puertas a la vida para cada uno de nosotros de manera que podemos vivir plenamente en esta vida y en la vida que viene estamos en tiempos difíciles pero hoy día celebramos la divina misericordia del señor tal vez podemos tomar un rato para decir ayúdame señor ayúdame sentir tu misericordia ayúdame señor pasar lo mismo a todos los demás